Mientras una misión termina, otras deben continuar, dijo el secretario de defensa este miércoles en la primera señal de un giro al timón de la estrategia contraterrorista de Estados Unidos, tras la retirada de tropas de Afganistán. Eso significa incansables esfuerzos antiterroristas contra cualquier amenaza para el pueblo estadounidense desde cualquier lugar. Significa trabajar con nuestros socios para afianzar la estabilidad en la región alrededor de Afganistán. Y significa un nuevo enfoque para nuestro liderazgo en este joven siglo. Las declaraciones del alto mando militar ocurren mientras arrecian las críticas republicanas al presidente Biden. La amenaza a nuestro país y a los intereses estadounidenses crecerá y crecerá. Estamos menos seguros como resultado de esta herida autoinfligida. El grupo más crítico lo responsabiliza por las vidas de 200 estadounidenses y miles de afganos aliados que quedaron atrás. Biden justificó su decisión el martes y aseguró que Washington está en plena capacidad de mantener operaciones antiterroristas sin necesidad de tener tropas en el terreno. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos reforzó ese argumento. Durante los últimos 20 años no ha habido un ataque importante a Estados Unidos y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia, continuaremos nuestros esfuerzos de contraterrorismo, continuaremos nuestros esfuerzos militares para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años. El martes el presidente Joe Biden emitió una nueva alerta al grupo ISIS-K. No hemos terminado con ustedes, advirtió. Desde Washington, Jorge Agobian, Voce América.